Hola que tal a todos, soy Leonardo Sazone, espero que disfruten mi música No es como estar desesperado, multiplicado por cien Yo sé que estás cansado de escuchar información Y quizás se fue en no prestar tal vez un poco de atención No sabes dónde ir, más no sabes qué hacer No sabes para dónde correr Estás acostumbrado a soportar lo que no ves Y estás algo asustado Aunque no es la primera vez La conociste un día que no creíste iba a llegar Otro punto de vista de ver la realidad Más como alma gemela, permeables a todo el mar La suerte no te ha querido ayudar Y yo sé que harías lo que fuera por volver tiempo atrás Buscando una cura para esta enfermedad Creíste que estás cansado de escuchar Creíste que estás cansado de un canto y van a tocar Desaparecen los porqué Desaparecen los porqué Te echaron de trama Y la perdiste ya también Te aferras a todo lo que antes no supiste Se torna algo difícil Ver que todo esto es normal Pero quien dijo que ahora ya no hay más motivos Para luchar Y yo sé que harías lo que fuera por volver tiempo atrás Buscando una cura para esta enfermedad Creíste que estas cosas nunca te van a tocar Pero nunca todo es como uno piensa Y yo sé que harías lo que fuera por volver tiempo atrás Buscando una cura para esta enfermedad Pero ahora ya no es tiempo de buscar a quien cruzar Es tiempo de intentar y de disfrutar Todas esas luces que hoy brillan en la oscuridad Estás acostumbrado A soportar lo que no ves Estás más relajado Estás más relajado O por lo menos lo que sientes O por lo menos lo que sientes O por lo menos lo que sientes Estás más relajado Gracias.